Yo le canto pa' las yales, pa' los frenes, principalmente a la vida Yo quiero seguir sonando cuando mi vida se extinga Cuando la gente lo siente, la sesión está prendida Puro amor y bendición, nos entregan sin medida Muy valioso y la vida nos emociona Y queremos dar lo mejor, transmitir pa' cualquier persona Pa'le mi Dios o pa' la serpiente, le mandamos bendiciones Tienen hambre de crédito, no hay contenido en sus renglones Seguimos aquí estimulando las emociones Todo por amor al arte, anulando las previsiones Cuando dejamos nuestros sentimientos desde ocasiones A veces independientas hacen colaboraciones So come in ya de night, I'm ready be go Más de party na de night, tan an lego Wale a mi negativ, cabello a vuelo night, tan an ready bill Wale a mi negativ, pon de microphone Lo son, éstos, no hay de no Venimos para el anciller, rombo, rombo, fútbol, fuego, límite, alguien y morro Puedes hacer la tos y nacerla, bom, 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 quíteme y salto y son, son, son Pero ven, 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 acércate para que tú te contagies Sientes la vibra y no la entiendes, espero que no te espantes Aquí no hay pretensión, nos mueve la inspiración Les prendemos fuego en cada canción y para todos la misma vibración Siempre que se la emoción, de mí saco lo mejor De loco, parto el mismo del tiempo, pierdo la emoción Si nos ponemos en un teléfono, empezando sentimientos y grinan y nani boy Cominja de night, I'm It Ready Bebo At de party, night of night and I'm Lego Voor de negatica, we a will on night And I'm ready Bebo, why di negatica, why di weiß microphone So cominja de night, I'm It Ready Bebo At de party, night of night and I'm Lego dropping, why di negatica, why di weiß apoy đó